¡Suscríbete al canal! 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 Y mare yo no la, mare yo no la uanquería, y mare yo no la uanquería. Y sabiendo que me gustaba, y la sonrisa que tenía, la sonrisa que tenía. Y la sonrisa que tenía, la sonrisa que tenía, la sonrisa que tenía, la sonrisa que tenía. ¡Vamos que estamos! ¡Vamos ya! ¡Abominos! Estamos de castaña Agua Como vive en frente Como vive en frente Que de la voz jodica Que llanta morena Lloremos Oh reina De la voz jodica Los dolores que tiene Los dolores que tiene Inocente Que quito que yo canto a campo Oh reina Lloremos Oh reina No se te quita Y con eso de los trastores Con eso de los trastores Ya están los mojosos que arden Y ya no ganan los vende Y ya no ganan los vendeos Agua ¡Viva Santiago! ¡Viva Santiago! ¡Viva Santiago! ¡Viva Santiago! ¡Viva Santiago! La calle de Remorino Y donde hice Remorino Tu cariño con el mío La calle de Remorino Gracias 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 Gracias